Muy buenas tardes para todos, 3.37pm en la República Argentina, en el Uruguay también, en buena parte del continente sudamericano y ya, ya vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, un lujo que nos damos aquí en Let's Go, la sección de Clank dedicada a conversar en vivo con personas que le han dado muchísimo al deporte, a su historia y por supuesto en el caso de hoy plena vigencia. Me están escuchando bien, gracias a Kaiser Uruguay que ya mando un abrazo para el invitado de hoy, a pesar de ser Peñarol le tengo mucho respeto y aprecio, Adrián también del nombre, bueno, así que ya voy a la cámara con invitado. Bienvenido Luis Suárez a Clank, un placer tenerte Lucho, gracias, gracias, gracias. Hola, qué tal Juan Pablo, buenas tardes. Bueno, cómo va todo, primeros días de vacaciones después de una temporada tremenda, sentiste en el cuerpo y en la mente lo que es el fútbol brasileño de 1.200 partidos por año más o menos. Bueno, la verdad que fue un año muy ajetreado, digamos, a nivel físico, a nivel psicológico también, hay gente capaz que no se da cuenta, pero hay mucha influencia en eso y bueno, se terminó de una linda manera, se disfrutó, se hizo mucho sacrificio, mucho esfuerzo y creo que sacando la conclusión final valió la pena. ¿Cómo estás de la rodilla? ¿Seguís tomando Voltarenbo? Bueno, ya no te infiltrás porque no estás jugando, pero escuchaba las declaraciones y realmente, vamos a hablar de la cabeza también, eso es lo que influye en el cuerpo y en la mente, estar así todo el tiempo. Sí, porque hay veces que uno que su forma de jugar, su mentalidad siempre fue la misma, el de querer, querer, querer y hay a veces que por más que quiera no podés y bueno, la verdad que hemos hecho un trabajo con la gente del club, con Fisio que yo me trato en el día a día, que hicimos un trabajo espectacular para poder aguantar, solventar lo que era la exigencia del fútbol brasileño y bueno, era un lindo desafío para mí y la verdad que ahora con el descanso viene muy bien, viene bárbaro y bueno, disfrutando estos días de vacaciones que tocan ahora. ¿Es cierto que la pandemia te complicó en lo que fue la recuperación de esa hiper extensión de rodilla? Sí, porque claro, yo en teoría podría tener antes de la lesión que yo tengo en el menisco externo de la pierna derecha en 2020 en el Barcelona, digamos como que podría tener una rodilla normal como cualquier otro con algún daño más que un desgaste, digamos, que puede ser de cualquier jugador, pero claro, ese parate ahí de yo haciendo la recuperación, claro, vos date cuenta que la rodilla en los meniscos, y a mí me cosieron en menisco, la rodilla me quedó en la pandemia, me queda tipo así en esta forma, digamos, claro, y vos en realidad la tenés que extender así, como la tienen todos, y claro, y en ese momento viene plena pandemia en marzo y a mí agarra y lo que me pasa es que claro, no me podía ir con el oficio, no me podía ver, porque ahí en ese momento era una locura todo y teníamos que tener cuidado de todo tipo de precauciones, claro, y eso es lo que me perjudica en ese momento y bueno, después cuando vuelvo en el Barcelona ya ahí me queda un poco medio así, tenía que hacer mucha fuerza para poder estirarla del todo y ahí es cuando me queda medio así y como que me acostumbro un poco a eso, ¿no? Claro, ¿y cómo es jugar con dolor todo el tiempo? ¿Cómo la cabeza se ajusta o se adecua a eso que no podés cambiar? Son muchas conclusiones que hay que sacar en eso, ¿no? Porque primero es el dolor, después lo que vos puedas aguantar al dolor, después es el psicológicamente que te afecte o no, al principio te afecta un poco porque no podés, pero después te vas haciendo más fuerte, te vas acostumbrando al dolor y es prácticamente que te acostumbras a jugar con dolor, al contrario, cuando te levantás algún día tipo sin dolor, te sorprende un poco y es una sensación de alivio de disfrutar que es increíble. ¿Y cómo conviviste con esta dinámica brasileña de jugar mucho y entrenarse poco y nada? Descanso, recuperación, partido y así, primero el Gaullao, Copa Brasil, el arranque del Brasileirado, ¿cómo es eso? Bueno, te vas acostumbrando, uno también tiene la fortaleza esa de querer jugar siempre, el jugador de fútbol, el que diga que no, miente, el jugador de fútbol es cabeza dura y quiere jugar siempre. Cuando no juega, o por lo menos los casos de tener jugadores ambiciosos que quieren jugar y estar siempre, juegan a la conga, al truco y querés ganar en todo, digamos, el jugador ambicioso tiene eso. Y no había partidos que yo no quisiera no jugar, quería estar presente siempre en todos los partidos, sea el Gaullao, la Copa, lo que sea, pero más que nada por el compromiso que a mí me gusta tener en los clubes que voy. Y bueno, después te vas sintiendo mejor a medida que van pasando los partidos y sí, tenés que descansar una vez cada tanto, pero la vez que te toca descansar la sufrís un poco más porque querés siempre estar. ¿Ha ido cambiando tu juego durante tu carrera, de esos comienzos, las primeras etapas en Holanda, Groningen, Ajax, Liverpool, la etapa en Barcelona, la selección misma, aquel que era un 7-9 a este 9 de área? ¿Cómo fue cambiando tu juego? ¿Cómo te fuiste vos adaptando a los diferentes desafíos que te proponía tu carrera? Yo creo que primero uno tiene que ser siempre, siempre uno tiene que ser con el don que es, con la forma de ser que tiene, con la forma de jugar que tiene, con sus pros y sus contras. Tenés que ser siempre el mismo, digamos. Y después te vas acostumbrando. Groningen, mi primera etapa, yo acá en Nacional cuando jugaba, jugaba de puntero derecho. Alguna otra vez jugaba de puntero izquierdo, pero jugaba de puntero derecho. Cuando era juvenil jugaba así de 9. Después, Negroni, que jugaba de todo, pues jugábamos con dos delanteros, jugaba por afuera, por adentro, por todos lados. Y voy al Ajax y tenía un telar ahí de número 9. Claro, y era difícil jugar de 9. Y ahí me puso un partido medio de enganche, me puso Tencate y vio que ese enganche no tenía lugar. Me chocaba con todo. Y ahí me abrió a la punta izquierda, porque del otro lado estaba Romedal. Y bueno, y ahí me fui acostumbrando a hacerme mi espacio, a jugar de la forma que juegan en el Asia, a mejorar técnicamente, el cual yo no era muy bien adoptado técnicamente. Y ahí lo vas aprendiendo, lo vas mejorando. Después, cuando se va un telar, ahí empiezo a jugar de 9. Me empiezo a gustar más esa forma de jugar ahí, de moverme, de estar en esos lugares donde a mí me gustaba estar. Y bueno, después en el Liverpool justo se mezcla con lo de Uruguay. Y son etapas a las que yo digo parecidas, digamos. Porque el Liverpool jugaba, viste, muy al contraataque, muy allá y peleando contra todo. Y Uruguay era más o menos parecido a lo mismo, salvando la distancia. Uno está en una liga, otro en la selección, pero era más o menos parecido. Y ahí te vas acostumbrando a pelear contra todo allá. Te la tiraban a la vez que vos peleabas y sacabas una falta o algo y te las ingeniabas, digamos. La calidad de los jugadores que tenía. Y después en el Barcelona te vas haciendo tu espacio. Claro, vos mirabas por un lado, tenías un jugador como el Evo, en el otro tenías a Ney. Mirabas, tenías a Xavi, Iniesta, busqué Jordi Alba, todos jugadores de Rakiti, todos jugadores que te la hacían llegar redonda. Y vos decías, yo acá no puedo jugar como en Uruguay, como en el Liverpool. Acá tengo que buscar mi espacio. Y ahí me acostumbro a jugar a un toque, a jugar a controlar y jugar rápido, a jugar de espalda, a ser inteligente. Por eso es lo que yo digo, uno tiene que ser siempre el mismo, pero saber en qué momento está, en qué espacio está. Saber adaptarte a las circunstancias del equipo. Después vas al Atlético, que es otra característica. Vine acá a Uruguay. Son todas cosas que vas aprendiendo. Ya te vas dando cuenta que no tenés la velocidad de antes de estar peleando a 40 metros del arco. Y te vas adaptando a lo que es el equipo. Y creo que he aprendido y he mejorado muchísimos aspectos a lo largo que he avanzado en mi carrera en diferentes etapas. Buenísimo lo que estás contando. ¿Y cómo mejoraste la técnica? ¿Cómo la mejorás? Porque uno aprende hasta el último día de la vida. No, creo que lo de la técnica lo vas aprendiendo, entrenando en el AYA, que es donde más aprendo. Más controlar, orientado. Controlar y jugar medio rápido. Después, en el Liverpool siempre haces trabajo. Y en el Barcelona, claro, cuando ves que los jugadores juegan un toque, claro, te vas adaptando, te vas acostumbrando. No es que vos hacías trabajo de control y pase, o de tocar de primera. No, te vas acostumbrando y, claro, y vas dando una bien, y vas dando dos bien, y eso te va dando confianza que vas mejorando en esas clases de técnicas. Y con la velocidad, o sea, obviamente, ya no tenés la velocidad del 2014, 2015, pero tu lugar en la cancha, obviamente, te obliga a por lo menos tres o cuatro sprints por partido. ¿Cómo vas gestionando eso durante el juego y durante tu carrera, durante el año, si querés? Depende, depende del entrenador, depende de las circunstancias del partido, depende también del rival. Cuando tenés, ponés el rival, te juegas muy atrás, te quedan los piques, los cortos, los que vos normalmente sacás diferencias, y eso te beneficia. Cuando el equipo te vas, te quedan más trayectos largos y te vas acostumbrando, el entrenador te dice, no te desgaste presionando, guardate para cuando tengas los piques, los que te queden, y ahí te vas adaptando. Después tenés un entrenador, ahora me tocó la selección comienza, que quiere un 9, que esté presionando constantemente, y claro, ya sabe que uno no está para ese tipo de presiones de la que tenía hace cuatro años atrás. Y claro, te tenés que ir adaptando, acostumbrando, y también el entrenador te tiene que ir conociendo que hasta cuándo podés voy, ¿no? Tengo un par de hitos en tu carrera que me gustaría conversar. Uno es la MSN, y ese partido con Real Sociedad en enero de 2015, donde hay un cambio, o sea, vos jugabas de 7 y Leo de 9, y las cosas no fluyen, y ahí, ¿cómo se da eso? Primero, viene una propuesta de ustedes, Luis Enrique se da cuenta de que tienen que ajustar, porque ahí creo que nace la MSN, más allá que vos venías jugando de antes en Barcelona, unos meses antes. No, fue en un partido contra el Ajax, porque claro, Leo venía acostumbrado a jugar de falso 9, digamos, y ahí Luis Enrique lo que quería era como que jugaba así, Leo jugaba tipo del falso 9, y nosotros dos con Ney, éramos estos dos, digamos, los de los costados, que de ahí íbamos para adentro, para el medio, claro. Ney de izquierda para adentro, y yo de derecha para adentro, y Leo era el que salía, y claro, y vio que como que no le dábamos con esa tecla, hasta que, bueno, Luis Enrique también, y Leo dijo en un partido, Leo dice, Gordo, andate, quédate acá de 9, que yo me abro un poco a la derecha. Y ahí en ese partido, cuando viste, cuando te empezás a sentir bien, bien, empezás así, y el entrenador dijo, si estábamos cómodos, si nos sentíamos cómodos, dijimos que sí, que de ahí sí, y ahí es cuando empieza todo el de jugar los tres ahí arriba, cada uno en su posición, pues claro, para un entrenador como Luis Enrique, tenía que respetar también lo que era Leo en ese momento, que con Guardiola o con el Barcelona había ganado todo en esa posición, y era, vos tenías que sentir que se sienta como el mejor jugador del mundo en ese momento, pero él también pidió para abrirse un poco, dejar el espacio, y la verdad que funcionó bien en ese momento. Así que fueron las palabras mágicas, Gordo, te dice él, yo jamás te diría así, Gordo, tirate, yo me tiro a la derecha y vos vas al medio, así fue la cosa. Sí, 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 fue así, y ahí quedó ahí a la izquierda, que era donde él estaba acostumbrado, y bueno, y así fue, fue como resurgió todo ahí, ¿no? Ahora, individualmente los tres eran buenísimos, pero la mezcla fue todavía mejor y no es fácil, porque puede pasar que vos sumás, no sé, este vale 10, este vale 8, este vale 9, la cuenta da 27 y la mezcla entre los tres da 20, 22, pero ustedes fueron más que la suma de las partes, me imagino que también hay una cuestión personal de cómo se llevaban, creo que todavía tienen el grupo de WhatsApp, MSN, o ya lo desactivaron, no sé, además deben cambiar el teléfono bastante, pero contamos cómo fue esa química dentro y fuera de la cancha para que realmente tres monstruos hicieran una sociedad todavía mejor que lo que valía cada uno individualmente. Primero, va en el ego que quiera tener cada jugador, va en el compromiso que tengan los jugadores en de querer ganar para el equipo y después están las individualidades que te marcan la diferencia, porque lo que te hace ganar es lo grupal, digamos, y cuando vos ves que tres jugadores, porque en ese momento yo venía del Liverpool de ser figura en teoría en el Liverpool y claro, un pase caro en el Barcelona y claro, llegaba hasta Leo y Ney y decían, ¿dónde va a jugar? ¿cómo van a ser los tres con el ego que tienen los jugadores de fútbol hoy en día? Y nosotros demostramos ser compañeros, amigos y sabiendo que si cada uno cumplía nuestra función íbamos a ser grande al Barcelona y nos íbamos a ser grande nosotros. Yo fui al Barcelona y yo no iba a ir a agarrar la pelota como iba en el Liverpool de querer pasar a dos, tripear el arco de todos lados, no. Se la daba a ellos para que ellos después o ellos inventaban algo o terminaban haciendo algo y marcar la diferencia y claro, y ellos vieron que uno hacía ese trabajo, que uno estaba ahí para pelearse con la defensa, para luchar, para hacer lo que sea, para hacer goles, porque era mi función, en teoría, sos el nuevo del Barcelona, pero era lo grupal que quería triunfar y después ver que no había individualidad, que no había egoísmo, eso, claro, todos los compañeros del Barcelona veían eso, que ninguno de los tres éramos egoístas, un día no estaba uno y cualquiera de los otros dos marcaba la diferencia, estábamos los tres, marcábamos los tres o si uno de los tres tenía un día malo, la tenía y yo me ponía feliz por ver que Leo o que Ney hicieran un gol y así era constantemente y hasta que en la temporada 2015-2016 que ellos, obviamente que todo el plantel de Barcelona me ayuda a ganar la votadora por las asistencias que me dan, pero que ellos me cedieran penales que yo no los pateaba porque respetaba que estaban ellos y me dejara hasta de tiro libre, llegué a hacer gol y me ayudaban, me la dejaban ahí para que yo la empujara y salir goleador, ganar la vota de oro ese año, para mí siempre va a ser algo recordado por mí y agradecido a ellos que hicieron todo lo posible. Y fuera de la cancha obviamente esa sintonía se extendía. Sí, sí, afuera de la cancha sí, obviamente que con Leo un poco más que con Ney porque vivía más lejos pero la relación fuera era espectacular entre los tres y siempre nos hacíamos bromas y jodíamos siempre. Y cuando Ney se va al Paris Saint-Germain obviamente trataron de convencerlo pero también es difícil cuando hay otros asuntos ¿cómo fue ese momento? Porque además Ney participa de los primeros amistosos en Barcelona en esa temporada de 2018. Estábamos en Estados Unidos claro estábamos ahí cuando se va y bueno era lo que hablábamos nosotros en ese momento se lo decíamos a Ney y Ney ya lo sabe yo le he dicho que fue un error para mí en que él haya se haya ido en ese momento porque si él tenía alguna posibilidad de ser el mejor jugador del mundo lo iba a hacer al lado del mejor jugador del mundo que te iba a ser mejor jugador del mundo y él tomó la decisión que es respetable en su momento es respetable pero nosotros como amigo le teníamos que decir o aconsejar para nosotros era un vacío muy grande también que dejaba Ney pero había que respetar lo que él quería y bueno intentamos hacer todo lo posible pero fue difícil le dijiste le dijiste así mirá me parece que estás equivocando tenés que seguir más con nosotros así fue sí 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 se lo dijimos sí tuvimos conversaciones con él mismo y él y él lo sabe Luis vos llegás a Barcelona después de Liverpool y después del Mundial 2014 donde digamos tuviste en el juego un gran Mundial y terminás siendo suspendido por la FIFA por ese mordisco Aquiellini ¿cómo gestionaste la situación el post no solo porque cambiabas de equipo sino porque era digamos la imagen que dejaba en el Mundial y que lamentablemente eclipsaba lo que vos ya habías hecho durante el Mundial y en el campo de juego fue complicado los primeros semanas los primeros meses digamos es complicado asimilar todo eso porque es un error del cual yo cometí y pedí perdón y me arrepiento desde el primer momento es una espina que tengo pero bueno de los errores también se aprende y bueno llegar a un club del cual no pudiste hacer una presentación oficial y no te permitían entrenar y todo eso era era algo raro para mí era extraño y bueno con ayuda uno tiene que hay a veces que los jugadores de fútbol hoy en día los jóvenes capaz que los tratamientos con psicólogos se piensan que para locos o para para gente que no y la verdad que te ayuda mucho no solo te ayuda cuando cometes un error sino que te ayudan en el día a día en el de hacerte ver las cosas de otra manera y a mí en ese sentido me ayudó mucho yo era muy cabeza dura de que no, no necesitaba pero desde el momento que empecé la verdad que después me ayudó en el día a día hasta con mis hijos hasta con mi mujer con mi familia ver las cosas de otra manera que no obviamente uno vive para el fútbol pero no no todo es el fútbol tenés otras cosas que disfrutar y que los errores que yo cometí ahí en en el pasado fueron de guardarme todo cosas que yo venía acumulando asimilando y el cual la mejor manera era expresarla y eso era la libertad que te daba un psicólogo y la terapia acomoda libera porque uno empieza a decir cosas que ni a los amigos ni a tu pareja les decís ni a tus viejos ni a tus hermanos y el psicólogo sí y después como que libera y después ordena ¿te pasó eso durante toda tu carrera? ¿seguís haciendo terapia o ya como que terminó esa etapa? Bueno ahora había había empezado hacía un par de meses había reenganchado sí tuve diferentes etapas tuve una después paré después tuve otra y ahora había reenganchado pero estaba con muchas cosas en la cabeza y no estaba preparado para volver a empezar por toda la situación que estaba viviendo pero me encantaría no solamente por mí sino que por mis hijos porque no no es nada malo sino que te ayuda como vos decís a liberar muchas cosas de de cuáles te ayuda Luis ¿cómo viviste el Mundial de Qatar? si crees que podrían haber hecho algo más teniendo en cuenta que se quedaron afuera en fase de grupos ¿y cómo fue tu relación con la selección hasta este regreso con Bielsa? ¿te queda esa espina esa sensación? yo estaba antes del Mundial diciendo que era mi última etapa en la selección hasta me festejé la última clasificatoria clasificación con la selección al Mundial porque me despedí prácticamente como del estadio la eliminatoria y se fue contra Chile el último partido me quedó toda esa sensación y dije voy a disfrutar del Mundial de mi último Mundial y bueno y te vas con esa sensación de dolor de tristeza de que de impotencia de que pudimos haber hecho más de que merecimos un poco más que nos acordamos tarde que en la realidad hay que sacar conclusiones y ser autocrítico en ese sentido y claro me queda esa sensación de decir si todo contra gana y no se pudo dar y me queda esa sensación que mis hijos me vean que la gente urbana me vea tipo llorando ahí y bueno y después que tomas unos meses para planteártelo para pensarlo y decís ¿qué hago? ¿qué hago? y nada dejate llevar Luis y nada fue surgiendo una linda temporada con Gremio fueron avanzando los meses y por qué no tener una nueva posibilidad para por lo menos tener esa última imagen linda de lindo recuerdo después de tu etapa en la selección y se dio la última convocatoria se dio de poder disfrutarlo como un niño como lo disfruté tenía cosquillos en la panza de la primera convocatoria cuando tenía 19 años y lo disfruté mucho lo disfruté mucho y la verdad que fue un lindo momento ¿cómo es tu relación con Bielsa? hay un momento en el que vos marcás goles en Gremio y creo que posteás una foto en Instagram que dice respeto mucha gente lo interpretó como un mensaje hacia él y después la conversación cuando Bielsa te convoca y te dice bueno Luis Bielsa no tutea a nadie está convocado al seleccionado no, no pero eso se puede malinterpretar de muchísimas cosas no era del entrenador había muchísima gente muchísimos periodistas gente que no sabe lo que uno vive el día a día lo que uno cifre y le faltan a veces el respeto pero tenés derecho a poder celebrarlo a poder dar un mensaje y después que está el juego de tómenlo para donde quieran porque no podés salir a cada vez que Luis Juario cada vez que Pedrito haga algo salir a a desmentir una cosa y bueno saquen conclusiones digan lo que digan y ahí es es el es el fútbol después el respeto mutuo que él me tuvo a mí que yo le tengo a él es un respeto de entrenador a jugador y es jugador a entrenador y bueno que te das cuenta que los compañeros que tuvieron con él van aprendiendo muchísimas cosas y están disfrutando una linda etapa en la selección y vos disfrutás de la relación con Darwin él bueno está en Liverpool jugaste ahí o sea te veo como medio mentor de él mucho mucho disfruto y yo creo que desde que Darwin debuta tengo una gran relación con él y y verlo hoy en día lo que está haciendo no solo en el Liverpool sino la admiración que me generó a mí verlo jugar el partido contra Argentina yo lo había visto contra contra Brasil contra Colombia todos los partidos en Uruguay pero en vivo así no lo había visto y fue una admiración el partido contra Argentina el partido se jugó contra Bolivia porque la selección tiene eso no te da tiempo a nada la selección te exige rendir enseguida y él agarró y dijo sí yo quiero usar las nueve sí yo le dije a Luis de que sí porque tenemos relación y lo hablábamos y yo sabía lo que iba a pasar y convencido y yo le cuando yo le dije le digo sí Darwin vos estás capacitado y podés hacerlo y él con la personalidad que él tiene de ser así también cabeza dura de querer hasta que no lo consigue no para es así y claro y esa admiración cómo no vas a aceptar ser suplente en estos momentos hoy en día con el nivel que está teniendo Darwin y si el entrenador te necesita cuando te necesite estar pronto y de momento estar haciéndolo lo que te toque y lo que se pueda Luis ¿cómo trabajaste la competitividad? ¿siempre fuiste así de competitivo de querer ganar a cualquier cosa al truco a la bolita porque se nota eso discutís hasta un saque de costado un tiro de esquina o sea tratar de en el deporte de alto rendimiento sacar la mínima ventaja ¿de dónde viene eso? ¿viene de familia? ¿de vos? ¿lo trabajaste? no soy así voy a ser así y nadie nadie me va a cambiar así juego con mis hijos acá y recién antes empezaba acá la charla estaba jugando con mi hijo chiquito el de 5 años contra mi sobrino y mi hijo el de 10 jugando un partido en Playstation le ganamos la hora y se lo grité no puedo perder nada soy así y aparte claro estoy generando que mi hijo el de 10 quede re caliente pero claro porque tampoco quede ferrear nada pero lo llevas ahí sos así juega el truco y quiero ganar todo todo pierdo y me caliento pero porque soy así me gusta ser así y creo que si no hubiese sido así no me hubiese ido así tampoco ¿y qué te dice tu mujer Sofía digamos cuando que ya su hijo está llorando el de 10 el de 5 mirá como lo dejás llorando o entiende que se trata también de forjar la personalidad de los nenes claro también se basa en eso pero también hay a veces que lo dejo ganar porque no lo puedo dejar ganar siempre también tiene que aprender a aprender a perder yo tampoco gané toda la vida me hice fuerte perdiendo también porque el perder te hace pasar por momentos complicados es sacar tu rebeldía sacar tu fuerza para querer ir y demostrar a mí me ha pasado cuando perdía partido estaba muerto físicamente pero quería en dos días quería jugar de nuevo porque soy así y es así y eso es lo que tenés que aprender Luis para ir cerrando ya porque sé que tenés que te voy a hacer recuperación ¿no? viene el fijo de la casa está el fijo ya me escribió estoy a puerto excelente un par de minutos y te libero seguiste la campaña de Cavani en Boca vos estuviste muy cerca de jugar en River el año anterior y la eliminación de la Libertadores lo impidió tenés una relación muy especial con Eddie desde muy chicos lo viste lo seguiste en este último tramo te hubiera gustado vivir la etapa de River me imagino que sí pero bueno contame un poco eso sí vi la etapa pero claro hay que entender también que que viene después de mucho tiempo Eddie venía mucho tiempo de allá de estar en Europa todos los cambios son difíciles para los jugadores no no es fácil y bueno tampoco creo por lo que tengo entendido no había hecho pretemporada y claro y eso te lleva a un desgaste pero yo creo que el próximo año será será espectacular porque creo es un profesional que a lo largo de su carrera lo marca la trayectoria lo que ha hecho en cada club que ha jugado y también adaptarse estos cuatro o cinco meses que fue a Argentina creo que le vino muy bien para prepararse para el próximo año y bueno una lástima ahí en la final que tuvieron la posibilidad con Fluminense pero bueno la final son esos que por detalle hay a veces que la perdés a veces como que no hay registro del contexto de cómo cambia la situación cuando no va a ser pretemporada pasas de una liga a otra de un país a otro y no hay mucho registro de lo que le cuesta al jugador esa adaptación cambia cambia mucho yo este año me sentí espectacular porque yo fui yo hacía dos años y medio no hacía pretemporada yo desde que me fui al Barcelona no hacía pretemporada y iba y jugaba en el Atlético después tuve la Copa América y seguí llegué tarde a la pretemporada y no te terminás de preparar bien llegué a Nacional haciendo una pretemporada entrenando solo y llegué a Nacional empecé a jugar seguía fui al Mundial y ahí fue cuando tuve el mes largo y ahí empecé una pretemporada en Gremio que fue cuando te sentís mejor hay gente la gente de fútbol sabe que la que conoce el fútbol el ambiente de fútbol que está ahí adentro el que fue jugador conoce un poco más y sabe que uno teniendo una buena pretemporada puede tener el nivel que se espera como el que va a tener Eddie para mí el año que viene y a veces creo que no somos conscientes de cuánto significa la presencia de la familia el respaldo bueno vos en cada festejo recordás a tu a tu familia a tu mujer y a tus hijos y qué significa para vos tenerlos lejos cuando te ha tocado y últimamente en Gremio más allá de que estar por tu alegre en Montevideo parece cerca pero no fue tan así y tenerlos ahí cerca a esta altura de tu vida también es muy importante para mí la estabilidad y la confianza que te da el día a día es la familia uno puede terminar de mal humor en un entrenamiento porque le fue mal lo que sea pero después llegás a tu casa y con tus hijos con tu mujer se te va todo sos padre de familia sos marido necesitas hacer cosas diariamente que hace cualquiera y eso es la estabilidad que le genera a uno yo por lo menos para mí son mi estabilidad mis cables a tierra como le decimos nosotros para tener una buena carrera profesional porque si no sos profesional fuera después dentro se nota ¿cómo desconectás? desconectar con mis hijos jugando dejando el teléfono porque la gente también a veces se piensa que vive con el teléfono y no desconecto ahí de esa forma jugando el truco conversando de esa forma la mejor forma de desconectar las últimas dos ahora sí ¿qué significa Nacional en tu vida después de dos etapas una cuando recién empezabas y otra más cerca digamos del final que todavía no llegó ni ahí pero bueno yo siempre lo dije Nacional fue fue el equipo que a mí me hizo ser conocido cuando empiezo en la juvenil me hace debutar en primera mi primer título como profesional lo gano con con Nacional y siempre le voy a estar agradecido pero también siempre tuve un respeto por ser un jugador siempre representando a la selección de mi país y acá la rivalidad es grande pero prefiero ser recordado siempre por por el jugador que representó a Uruguay tanto para Nacional para Peñarol el defensor Danubio todos los equipos Liverpool todos los equipos del fútbol uruguayo porque soy así siempre declaré lo mismo si mi etapa de ser Nacional fueron divinas fueron espectaculares pero eso se debe al trabajo y al club que yo fui hincha de chico y que siempre le voy a estar agradecido las dos palabras empiezan con M y terminan con I latina hablo de Messi y Miami las dos tienen cinco letras se van a unir las tres o sea Suárez Messi Miami no no de momento de verdad lo que quiero es descansar seguir disfrutando el otro día hablé con con mi abogado hablamos un par de cosas y quedamos en seguir hablando la próxima semana ojalá se dé la posibilidad pero de momento de verdad ni con Leo hablé hace una semana me habló la semana pasada cuando terminé el campeonato de meter la ficha de momento de momento no no y bueno se cumple un año del título de Argentina en Qatar dónde estabas porque ya había quedado afuera Uruguay cómo lo viviste qué significó para vos teniendo en cuenta tu vínculo con Leo la final estaba estaba acá en Uruguay ya ya había vuelto y estaba acá en Uruguay había ido de vacaciones fue el mundial y estábamos en Uruguay mirando la final y obviamente como amigo como compañero yo sé lo que representaba para él jugar una final y ganarla ni te cuento porque yo estaba la época en el 2016 cuando él se quiere retirar de la selección sé lo duro que fue lo complicado que fue lo que sufrió él lo que sufrió sus hijos su mujer y para nosotros como amigos en ese momento fue un golpe fue un golpe duro porque la la pasamos mal como amigos después está la felicidad que él tiene como argentino por cumplir su sueño bueno entonces 20-24 no sabemos dónde vas a jugar o vos no sabés no no entre unos días o la otra semana o la otra ya habrá ya habrá noticias pero necesito descansar disfrutar del año este que tuve y disfrutar un poco de la familia Luis muchísimas gracias fueron 30 minutos exactos como habíamos quedado un placer muchísimas gracias un fenómeno gracias de verdad el placer es mío un abrazo un abrazo enorme gracias chau chau Luis Suárez charlando con nosotros media hora exactamente son las 4 y 11 nos dimos un gran gusto aquí en Clank mañana regresamos con el stream de cada viernes y por supuesto de estos habrá muchos momentos durante lo que queda del año y sobre todo durante 20-24 así que besos abrazos gracias a todos por haber participado en el chat algunas preguntas que veía por aquí las fui llevando para formar parte del diálogo con Luis y nos reencontramos mañana cerca de las 6 y media de la tarde aquí en Clank en el stream de cada viernes que el viernes pasado no pudimos hacer porque estaba de viaje así que hasta mañana que la pasen bien chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.